Amigos de la Mechita, ha terminado el partido América 2, Santa Fe 2, y estamos aquí con el panel al completo, falta solo Mauro, y les vamos a dar nuestras apreciaciones de este empate, recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones para que puedan ganar, empezamos con Sandrita y lo que piensa este partido, este empate que ha sacado América al final. Hola, muy buenas noches para todos, gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de conectarse al canal, bueno, se vio un partido en el primer tiempo no muy acertado por parte de nuestros jugadores, la cancha influyó mucho, no estaban en unas muy buenas condiciones, pero vimos comprometido en el segundo tiempo a todo el equipo, felicitaciones a nuestro jugador Quintana, se le vio el esfuerzo, y pues gracias a él obtuvimos nuestro primer gol en el partido. Logramos un empate, se pudo dar más, se pudo dar más en el partido, pero bueno, así es el fútbol. Esperemos que se sigan, lo repito nuevamente, complementando a los muchachos y tener mejores resultados. Bueno, pronto va a venir nuestro cumpleaños, entonces, ánimo, ánimo, y no perdamos la fe para este próximo partido. Felicitaciones nuevamente a todas las barras, están comprometidos apoyando el equipo y muchas felicitaciones a ellos también. Gracias a todo el equipo, yo me despido en este momento, les dejo la mejor energía y gracias, gracias a todos los que siempre están conectados con nosotros. Feliz noche y gracias. Listo, Sandrita, voy a dar mi opinión, muchas gracias, que estés muy bien. Bueno, mi opinión del partido es fácil, muchachos. América vuelve a presentar los mismos errores que venía presentando desde el semestre pasado contra Cortuloa y hoy, desafortunadamente, Santa Fe cobró en dos jugadas por desabstenciones de la América, cuando se devolvía nuevamente, hacía retrocesos desde la parte de ataque a defensa, como siempre ha ocurrido, y nos cobraron por ventanilla. América le toca remar en un partido complicado, difícil, la entrada de Quintana le da un nuevo aire al equipo en el segundo tiempo, un cambio que al principio pues no era tan claro para muchos de nosotros, pero al final Quintana logra sacar un penal, llega el 2-1 y cuando parecía que todo ya estaba, que la suerte estaba echada, pues América reacciona con una jugada, un autogol desafortunado para Malagón, que a propósito se estaba burlando del arriangulo cuando le sacó un balón de la raya y pues esas cosas pasan en la vida, y América logra el 2-2, un arbitraje que dejó dudas bastante para América, a mí me pareció que Anchico debió haberse sido expulsado en una plancha cuando ya tenía amarilla, hubo un penal sobre Adrián Ramos, donde lo agarran en el primer tiempo, que no pitan, el penal que decía Alejo también de la mano del jugador de Santa Fe, que evita que le quede el balón a Sierra sola o Cajarro frente a Castellanos, y también hay que decir que el último gol de Santa Fe, por lo menos en mi concepto, pudo haber sido válido, tal vez una falta previa contra el arquero Novoa, pero ya todo ese tema queda anecdótico, yo, mi pensamiento muchachos es que se ha visto durante un semestre y durante estos partidos, porque no podemos ocultar la verdad, que el sistema implementado por Osorio hasta el momento no funciona, porque América no concreta, y fuera de eso da espacios en defensa en el medio campo, que son aprovechados por el rival, pensaría yo que hay que empezar a buscar otras fórmulas por parte de Osorio. Alejo, te escuchamos. Bueno, creo que esto no es muy difícil de resumir, Jairito. Afortunadamente, afortunadamente tenemos un par de días para trabajar, ahora sí tenemos un par de días, el próximo partido es el próximo sábado a las 8 de la noche. Así que tenemos martes, miércoles, jueves y viernes para trabajar en defensa, muchachos. La verdad es que Santa Fe con muy poco se nos lleva un punto, casi se nos lleva tres, pero con muy poco se nos lleva un punto del Pascual. Al menos no se perdió el invicto del Pascual, ¿no? Pero lo decíamos antes y durante el partido, si usted tiene una defensa bien puesta, si usted tiene una defensa que le brinda la seguridad que usted requiere, ¿cierto? Usted tiene 90 minutos para ganar un partido, pero si usted no defiende bien, le toca remar contra la corriente y mirar cómo en 90 minutos puede empatar un partido. Sí, América buscó, América luchó, América fue, Santa Fe con muy poco, pero América le falta, yo creo que le faltan esas piecitas, ¿no? Seguimos en la misma, ¿no? Le falta ese, el español, le faltan esas piecitas que lleguen y que aporten. Porque al final de cuentas se va perdiendo un partido, minuto 70, minuto 80, y usted mira para el banco y no hay de dónde echar mano. Yo creo que tiene que replantear el señor Don Tulio y el presidente con cuanto a lo de la defensa. Hay que ir a buscar un defensa, como mínimo uno, creo yo, Jairito, muchachos, porque estamos muy mal en cuanto a eso. Positivo que Adrián Cho volvió al gol, positivo que se sacó un empate, ¿cierto? Se sacó un empate y al menos con el empate nos metimos dentro de los ocho, estamos de séptimos en una fila de un regla de gente que estamos con ocho puntos, pero sigue preocupando la defensa. Sigue preocupando la defensa. De verdad que es es un tema de nunca acabar en la defensa de la América. Mientras la defensa de la América, mientras no solucionen ese problema, siempre América va a tener que ir a salir a buscar como mínimo tres goles porque sabe que le van a hacer uno o dos. Así es complicado. Bueno, larga, semana larga para trabajar, para corregir, para ver si pueden corregir, muchachos. Y necesitamos que esas cositas que están ahí, que el departamento médico no les ha dado el alta, lleguen rápido para que nos den una mano. hay que arrocar mucho joven que le falta. Hay mucho joven ahí que sí, ayudan, aportan, pero la experiencia, muchachos, muchas veces es lo que predomina más para un partido tan importante y frente a rivales tan importantes como lo de Santa Fe. Con muy poco Santa Fe se llevó un punto, con muy poco nos estaba ganando, pero la verdad es que los goles que nos hacen muchas veces es más porque la América le regala aquí por virtud del mismo rival. A seguir trabajando, muchachos, es lo que hay que hacer, a seguir camellano. Gracias Alejito Alf, te escuchamos para que cierre Yaya. Bueno, como dice Alejandro Andró, es un equipo que se le hace daño muy fácilmente, se le hace daño muy fácilmente. Y el problema es que, digamos, que no en todos los partidos está fina la parte de la mental hacia adelante. Hoy digamos que se vio algo, que para Maram todavía no hay orden y se ve más un equipo de potrero que empuja y de pronto hace goles. Pero el problema es que si se hacen a dos, no nos pueden meter tres. Entonces, el problema sigue siendo la parte defensiva. Ojalá el profesorio pueda trabajar eso, pero yo lo doy mucho porque es que no hay cómo y no hay con quién. Y pues ustedes planteaban la solución de pronto de la cantera, pero si nos vamos a ir a la cantera, entonces muchachos no van a tener que esperar un semestre más o dos semestres más para tener, digamos, resultados. Pero para mí ahora lo importante es eso, el problema está en la parte defensiva y no sé si es por localía o que cada vez que van de locales la manera que genera opciones. Yo vuelvo y repito desordenadamente, yo no veo una orden, una táctica. Aplaudo a lo de Quintana, muy bien, jugador que hoy se comprometió con el equipo. La entrada refresca y bueno, aplaudir a Darío que vuelve y se reencuentra con el gole. Básicamente ese es un mensaje para el profesorio, el profe, hay que trabajar esa defensa. Y si la verdad del planteamiento, venimos desde el semestre pasado con lo mismo, el mismo planteamiento no nos está dando respetado. El profe, por favor, si nos escucha, ¿qué se puede hacer? Gracias Alf, para que cerres, Yayita con tu comentario. Bueno, muchachos, para cerrar creo que no hay mucho más que decir. La verdad, se rescata el punto, eso es lo importante. Habrán cosas por mejorar, como decía Alejo, una semana de trabajo. Y esperemos que se le pueda dar la vuelta al tema defensivo. Estoy de acuerdo con Alejo, que se busque otra opción. Y de nuevo, Jairito, y de nuevo, la hinchada, otra vez, con Aguacero a gordo y la hinchada apoyando, ¿cierto? Acompañando, solicitaciones otra vez a la hinchada. Qué grande la hinchada de la América. Exactamente, ya, ya, para que cerres. No, para cerrar, en el primer tiempo que me gustó lo que vi. No, yo lo dije, se los dije a ustedes que no merecemos ir perdiendo el partido en el primer tiempo. Porque América creó y llegó, pero las fallas fueron en defensa. Nos tomaron bien de ellos, nos leyeron bien. No llegaba de los goles. Y América, pues, lo intentaba, lo hacía. Iba con índice, iba con ese corazón, con esa garra, pero no nos detramos. Aparte, lo dije, se arbitró. Le arbitraje muy malo. Muy malo el arbitraje tanto para los dos, para los dos equipos. Pero si nos perjudicó en esa mano, tendría que irse a leer. No lejos, extiende la mano, le toca el partido en el café. No las vi, pero no. Quien sabe que hay que evitar el barba, porque no la vi, no lo digo. Y para un segundo tiempo, que América se va con mi, pero yo a los otros hijos, que hizo el penalti, se había dormido. Pero como te voy, yo reaccionó, fue con todo. Pero si la defensa, sí me preocupa. No hay retroceso, sí. Muy preocupado, creo. Muy preocupado cuando el retroceso de la defensa, ojalá la mejor, ojalá la mejor. El chico, no sé con qué, con qué más se puede hacer, ¿verdad? Con Águilas, de visita. Contra Alianza. ¿No es Contra Alianza? Contra Alianza es que le ganó 2-0 a Jaguarios al sol. En esta caña, en un barra. Bueno, bueno. Hay que ganarlo y alianse la hecha de unos partidos. También concesión a mejorar esa defensa. Y que lleguen las piecitas que hacen falta. Hacen falta esas piecitas para que, para que, pues, con la gente, así se ha puesto la equidad. Necesitamos ver qué tiene ese jugador que nos puede ofrecer más hacia allá. Pero, bueno. Aplaudo el equipo. Aplaudo porque no se nos regreo. Aplaudo porque fue. Yo buscó a él gracias a eso. Pero lo intentó. Lo que año no se vea. Lo que año pasado no se vea ni eso. Que no lo intentan. Este año. Este equipo se ve que lo intenta. Que va aquí. No, Alejo, es con águilas doradas, no con alianza. Que es lo que les decía. Es con águilas doradas, no con alianza. ¿Listo? Ok. Y luego nos toca para que nos vayamos programando contra equidad de local. Que es el de los 95 años, ¿no? Bueno, muchachos. Azotado y toda esa vaina. Ese rival no es fácil. No es fácil. Ese es un huesito duro de roger. Es de trabajarlo. Tienen días para trabajar eso. Exactamente lo que vos decías, Alejo. Hasta el sábado. Muchachos. Los dejamos. Les agradecemos. Acuérdense de suscribirse. Si les ha gustado el video, regalarnos un like. Sin un dislike, no hay problema. Comenten qué les gustó del partido, qué no les gustó, qué hay que mejorar. Y bueno, nada. Compartan el video también. Sigan nuestras redes sociales en la descripción. Un abrazo. Buenas noches. Nos despedimos. Hasta pronto. Gracias.